Voy a conocer a Alejandro, él es actor y todos los días va a casting, ensaya y trabaja para intentar vivir de lo que le gusta, la actuación. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Todo bien. ¿Acá Luis? Sí, vivo acá con mis viejos hasta que pueda irme a vivir solo. ¿Estás en el camino de transformarte en un gran actor? Empecé hace tres años grabando una serie. Federico Besancete, que es un director amigo mío, me dijo, escribí un guión para vos. Lo leí, me gustó y nos juntamos un montón de veces a ensayar. Y salió la serie que se llama Simple. ¿Carmen? ¿Carmen? ¿Tenés forros? ¿Y dónde van a ir? A un telón, por ahí. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser actor? La secundaria, nada, fue como una revolución en mi cabeza. Tenía teatro, tenía cine y me di cuenta que eso me encantaba. Se lo planteó a mi viejo, mi viejo obviamente se opuso totalmente y me dijo, no, vos tenés que ir a hacer ingeniería informática. Ingeniería informática, querías decir. Sí. Me metí al CS, hice medio cuatrimestre y dije, esto no es para mí. Volví, hablé con mi viejo y le dije, la verdad que no quiero estudiar más. Quiero hacer actuación, que es lo que más me gusta. Y para mi viejo fue un baldazo de agua fría. Al día siguiente me dice, bueno, si hay que estudiar más, hacer lo que querés, buscate una escuela de teatro, de estación o que sea y empecé a estudiar el año que viene. ¿Y ahí qué sentiste? Uf, un alivio terrible. Dije, esta es la mía. Yo ya me estoy poniendo tono. ¿Por qué no haces lo mismo? Relájate. ¿Cuáles son los sacrificios y los esfuerzos que uno hace en esta profesión? El esfuerzo es conseguir el trabajo, estar pendiente de los castings, de las agencias. ¿En el trabajo cómo haces? Porque es difícil tener plata para moverte y en la lucha de ser actor. Yo tengo la suerte de que me salgan laburos de lo que estoy estudiando. ¿Qué? Estoy estudiando fotografía. Y con eso vivo el día a día. Luzes calientes atravesa mi mente. Luzes calientes atravesa mi mente. Te veo, Vox. Y en un rato te vamos a acompañar a un casting. Sí, me llamaron para una serie que visitan orientales jóvenes, así que vamos a ver qué sale. Ya son las 4 de la tarde y el trueno de llueve, tenés que llegar al casting. Hay que llegar sí o sí, porque si no me pierdo oportunidades que no está bueno. ¿Y con qué te podés encontrar? Un director exigente, productores cansados, un director buena onda, lo que sea. Tengo que dar lo mejor de mí. Vamos, adelante. Éxitos. Esperamos acá. Gracias. Dale, nos vemos a la salida. Dale. ¿Y? ¿Cómo te fue? Creo que bien. ¿Y ahora cómo sigue tu día? Me voy a la casa de teatro ahora. Ah, te acompaño, vamos. Dale, vamos. Ale, llegamos al teatro. Al fin. Sí. ¿Y ahora qué están haciendo? Están haciendo doblaje ahora. Dos chicos del público hablan y los dos en escena tratan de simular lo que dicen. Bueno, ahora te vamos a ver actuar. Dale, buenísimo. ¿Vos vas ayudando? Ya es tuyo, ya es tuyo. Yo quiero hacer sí que te lo ayudo y vos me estás haciendo mi historia. Vamos, cari, mamá. Basta de doblaje y sigue la insurte. Estás todo el tiempo tartamudeando. Cuando te ponés la risa, tartamudeando. Bueno, ¿qué, qué, 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 qué. No, 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 no. ¿Dónde estás botón para que no tartamudees, querido? Me pone adiós, la guarda, ya te dije. Estuvo espectacular. Muchas gracias. Tenés mucho futuro, tenés mucho futuro. Muchísimas gracias. Bueno, fue muy lindo compartir este día con vos. Lo mismo digo. Y adelante. La esperanza. Allá arriba. Allá arriba. Y el camino para llegar a ser un gran actor. Obvio. Muchas gracias. No, Alejandro. Nos vemos.